La Procuraduría General de Justicia del Instituto Federal vinculó ante un juez de control a cuatro sujetos relacionados con el robo de bicicletas. Uno de los indiciados refirió en su entrevista ante el agente del Ministerio Público ser el responsable junto con otro de los imputados del hurto de dos medios de este tipo de transporte en la explanada del Palacio de Bellas Artes el 29 de noviembre pasado, que por el lugar y la hora podrían tratarse de las robadas al embajador de Alemania en México y su acompañante. El aseguramiento de estas personas ocurrió el 6 de diciembre de este año en Avenida Paseo de la Reforma Colonia Juárez-Delegación Cuauhtémoc, después de que se robaron tres bicicletas que estaban estacionadas en el lugar destinados para ello. En la denuncia correspondiente, los agraviados señalaron que luego de participar en el programa Paseo Dominical, dejaron sus medios de transporte e ingresaron a un establecimiento de comida, desde donde observaron que cuatro individuos arribaron en una motoneta y tras simular que lo hablan por teléfono celular, cortaron con una cizalla los candados de seguridad para llevárselos. Con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los imputados fueron detenidos y puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, junto con la cizalla, los objetos, productos del robo y la motoneta que utilizaban para delinquir. Ante el representante social, uno de los imputados refirió tener dos meses dedicado al robo de bicicletas y que el domingo 29 de noviembre, aproximadamente a las 13.30 horas, junto con otro de los individuos asegurados, se apoderaron de las bicicletas, una de color rojo y otra verde con blanco, que estaban estacionadas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, mismas que vendieron en un tianguis de la delegación Iztapalapa. Una vez recabadas las entrevistas y elementos de prueba, el Ministerio Público presentó ante un juez de control a los cuatro imputados a efecto de que se les resuelva su situación jurídica por el delito de robo. Esta información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. El presentado tiene el carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mantiene su compromiso de investigar los delitos y perseguir a los partícipes de los mismos hasta lograr su aseguramiento con el propósito de garantizar certeza jurídica y confianza en la ciudadanía en sus instituciones. Sí, uno de los imputados en su entrevista ministerial manifiesta que de una vez que las tomó de ahí del Palacio de Bellas Artes, se trasladó a un tianguis de Iztapalapa y los vendió en 500 pesos. ¿Y el sarcaste de la bicicleta? Sí, de acuerdo a su entrevista. ¿Qué tipo de bicicleta? ¿Era fiscal, si nos la puede describir, por favor? No tengo el dato exacto de la bicicleta, pero es una bicicleta arriba de 30 mil pesos. La persona afectada, tenemos entendido que es el embajador de Alemania, mostró, acreditó la propiedad de la bicicleta, manifestó el costo o dónde la compró, si estaba vigilando. El aseguramiento de los cuatro imputados que tenemos flagrantes ahorita se debe al robo de paseo de la reforma, es a un matrimonio con otra señorita que había participado en el paseo ciclista de la misma. Ese delito es flagrante, de hecho lo estamos vinculando en este momento por el delito flagrante y se deja un desglose de la misma carpeta de investigación para seguir integrando el robo donde fue objeto el embajador. ¿Es decir que esos no están vinculados con ese hecho? No, lo estamos vinculando por el delito flagrante en agravio de los tres paseantes del paseo de la reforma. ¿Cuántas bicicletas se habían robado allá sobre el paseo de la reforma? En este hecho flagrante tres bicicletas. ¿Tres más? Sí, en este hecho flagrante. ¿Tienen antecedentes de los cuatro? Sí, cuatro de… perdón, tres de ellos, tres de los cuatro tienen antecedentes por el robo de bicicletas. Fiscal, ¿existe…? ¿En su entrevista no quisieron manifestar al respecto, pero normalmente buscaban las buenas marcas. Fiscal, ¿existen imágenes o videos de los cuales ustedes ya tengan en su posición del momento en que robaron la bicicleta del embajador de Alemania? Existen dos videos, los estamos analizando todavía y ver los rostros de los mismos. ¿Pero aparecen las personas al momento que roban la bicicleta? No, hasta el momento no. No, hasta el que… …desele informados que roban la bicicleta del embajador de Alemania, town Bhajajajajajajaja, dokładáą la bicicleta del embajador de Alemania. Gracias por ver el video.